Amigos bien, nosotros nos encontramos desde Ponce, Puerto Rico, el artesano Freddy Soto. Gracias por estar con nosotros en Viaja Nosotras. Cuéntanos, es artesano de carácter. ¿Cuándo comenzó con esta artesanía? Esta artesanía, bueno, yo no soy natural de la playa, yo soy hijo adoptivo de la playa de Ponce para que conste, y estoy en la playa de Ponce del 1975. O sea que en esta casa vivía, estuve en Palmita viviendo en el Bajeo Palmita, pero no aprendí esto en la playa de Ponce. Yo aprendí esto en Bajeada, yo soy de Cacerío Público. ¿Pero dónde variaba? ¿Qué en Ponce? Sí, en Ponce. Entonces, pues ahí estaba el señor Don Leonardo Pagán, que fue nuestro maestro. Don Leonardo Pagán fue el que me enseñó a la edad de nueve años a hacer caretas de ve gigante. Entonces, posteriormente, más tarde. Pero antes de eso, ¿por qué a los nueve años te interesó entrar en este mundo de artesanía? Bueno, lo que pasa es, no fue que a esa edad no, sino a esa edad comenzamos a mirarlo a él y a aprender y él nos ponía a hacer caretas. Para entonces él, pues las vendía, pero nos enseñaba. Pero nos enseñaba. ¿Tenía una fábrica? No, sí, tenía una fábrica porque éramos muchos que habíamos. Imagínate, una residencia al público, pues se le metían quince o veinte muchachos a su casa y ahí emprendíamos y todos hacíamos caretas, otros hacían la careta, otros hacían los cuernos en los moldes originales, etcétera. Y se pintaban, se montaban, se pintaban y se hacía todo el proceso en la casa de él. ¿Y de ahí seguiste? ¿Y qué pasó? Después de ahí, lo que pasa es que yo tengo dos facetas en el arte. Yo hago el atuendo, porque sé bregar con máquina, coso. Entonces también hago la careta. O sea, hago los dos trabajos, hago las dos elaboraciones, las puedo hacer de diferentes formas, de diferentes precios. Eso no tiene, eso es una cosa pues que según la persona lo pida. Entonces yo lo hago. Por eso es que pude lograr una comparsa en la playa de Ponce, porque yo hacía los disfraces y también hacía las caretas. Y con la ayuda de mi hermano, de mi esposa, de mis sobrinos, que ya no están, que ya todos partieron en el éxodo. Pues toda la familia, prácticamente todas las fotos que tuviste ahí en ese retrato, casi todos son familia, compadres, cuñados, cabellinos, nietos. A mí lo que me llama la atención es el arte que usted tiene para la fabricación de esta careta. Le pregunté ahorita, ¿cuánto tiempo él toma de hacer una careta tan complicada y tan sinétrica? Primero, aquí tenemos una pieza, ¿verdad? Que se está trabajando. Esta pieza, pues, esta es la primera faceta, todavía le faltan mucho. Pues entonces es un molde. Eso es uno de los mejores moldes preferidos que yo tengo. Es grande. Y la tengo en una base porque aquí yo le di vuelta. Entonces, esta pieza. Este es nuestro modelo aquí. Entonces aquí, esta pieza, pues, es una elaboración de hace como de 15 años atrás. Pero miren, miren el cambio de colores, la simetría que tiene. Esto es una obra de arte, o sea. Ya se ve, ¿verdad? Que ya pues ya había sido, ¿verdad? Como ligeramente usada y todavía se puede seguir dándole paleta. Sí, que tiene para... Hay que darle paleta. Se va a arreglar de nuevo y se arregla y se sigue trabajando con ella. Freddy, ya tenemos la sardina, que ya es una careta más antigua que esa. Que hay que arreglarle. Porque esa brisa es a la boca. Ah, tiene esa capacidad de movimiento. Sí, tiene esa capacidad de movimiento. Y acá teníamos una roja que estaba por ahí que le llamamos el diablito. El diablito rojo. Freddy, te voy a hacer una pregunta que es la razón, la base de este documental que estamos haciendo. ¿De dónde nacen las caretas de los vejigantes, en su opinión? ¡Guau! Esto es una larga historia, Manu. Esto viene de los carnavales a través de los carnavales nacionales. Nosotros hemos participado en todos los carnavales prácticamente. En Loíza, Río Grande. Pero más allá de eso. Pero más allá de eso, bueno, vamos a hablar de que entonces las caretas de esto pues vienen prácticamente de la... Se inicia en África. África viene de Francia. A Francia, España. España en la colonización nos trae los carnavales a Puerto Rico. Espérate. Usted me está diciendo entonces que esto comienza en África. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque en África es donde se hacen prácticamente las actividades carnavalescas y las cosas más mágico-religiosas que existen en el mundo. África tiene lo mejor en cuestiones de este tipo de creencias mágico-religiosas. Aunque ellos prácticamente tenían sus modos y creencias diferentes a todos nosotros. Las carnavales a través de los años pues son fiestas mágico-religiosas por los católicos. Los católicos son los que celebran estas fiestas tradicionales. Loíza Aldea tiene el carnaval de Santiago Apóstol. En San Juan, el San Juan Bautista. Pero déjame traerte otra vez a África porque me interesa el asunto. Entonces, usted se dice que en África comenzamos con esto de las caretas, con sus celebraciones típicas de África. Exacto. De ahí se vio moviendo hacia España. A Francia. Y Francia también fue a España porque Francia es la meca de donde viene la técnica del papel maché, que es el papel estrazo. Pero entonces los carnavales los trajeron los españoles con los esclavos. O sea, que usted también cree que el efecto de los morros y... Los morros, exacto. Tiene que ver todo exactamente con una sola cosa prácticamente. Lo que pasa es que tenemos diferentes estilos. Pero yo creo que hemos descubierto un enlace más. Y el asunto es que cuando los morros, cuando derrotaron a los morros, esto de la fiesta viene de los africanos. Con esto de la marca. Exacto. Por eso Loguiza, que está cerca de la costa, pues hace caretas de coco. Y déjame decirte, las caretas de coco son unas caretas tan y tan especiales que van más allá de la tradición y realidad de lo que es en sí ya el papel. Porque ya coger un coco de una careta de Loguiza, que nosotros aquí en Ponce, no hay fabricantes de caretas de coco como tal. No es tan sencillo como la gente, coger un coco y darle... No, parece que eso tiene sus artesanos. Y ellos prácticamente, los de Loguiza, usan estas caretas de coco porque prácticamente las primeras que se hicieron no llevaban cuernos. Eran sin cuernos. Después entonces se pusieron a ponerle cuernos como en Ponce. Las primeras que se hicieron, pues no se usaban cuernos más que dos cuernos. Después empezaron a ponerle múltiples cuernos. ¿Quién comenzó a hacer las primeras caretas? ¿Ponce o Loguiza? Bueno, ahí te voy a decir. Bueno, nosotros llevamos 161 años de carnaval sin interrupción. Ahí prácticamente nada. Llevamos, yo creo, que al mismo tiempo a la par porque Puerto Rico fue colonizado por los españoles. Y los españoles trajeron a los negros esclavos donde empezaron a hacer fiestas en las costas de todo, casi de todo Puerto Rico como Guayama. Guayama tenía, Guayama, que tenía sus fiestas también, no Guayama nada más. Entonces, Arecibo, Atillo, Atillo tiene fiestas diferentes. Atillo es a los santos inocentes y no es carnaval. Aquellos son fiestas a los santos inocentes que se celebran en diciembre 28. Eso ya no es carnaval tradicional de nosotros. Carnaval tradicional de nosotros es cuando Marte muere, el carnaval Marte previo al miércoles de ceniza, donde empieza la cuaresma. Si no es en esa fiesta, no es carnaval, aunque hayas enmascarado. ¿Por qué? Porque tiene su fecha. Como San Juan tenía carnaval, pero San Juan de Carnaval prácticamente allá fue donde se vieron los primeros vejigantes. Y los primeros vejigantes no eran puertorriqueños, eran españoles. O sea que usted dice que los primeros vejigantes ya eran Puerto Rico o San Juan. Sí, se vieron primeramente en San Juan, Puerto Rico. Y de ahí se distribuyeron. De ahí se distribuyeron por otras partes, pero estamos hablando de hace alrededor de más de 100 o 200 años atrás. Ok, interesante. Entonces la palabra cultura para usted, ¿qué significado tiene? Guau, mira, las palabras cultura lo somos todos. El pueblo de Puerto Rico tenemos diferentes creencias y eso se respeta. La cultura, guau, en la música y cultura, en el arte tenemos buenos artistas. Tenemos Eloisa, tenemos buenos artistas, Jaú, hay muchos amigos míos que confesionan. Ahora están saliendo una cepa de muchachos por ahí que estoy viendo que están trabajando el arte de la careta. Es la que yo hace un tiempito abandonado, desde María para acá no he hecho mucho trabajo. Pero te digo que sigan adelante porque la cultura somos nosotros. Los que llevamos las tradiciones sin nosotros no hay cultura. La cultura, pues en el deporte hay cultura. La palabra cultura es la patria. Vivimos en la patria y tenemos que amar nuestra patria como tal. El que ama su patria tiene cultura. Sin cultura sería un pueblo muerto, un pueblo frío. Y nosotros no somos así, somos de sangre caliente. Y tenemos la bomba, la plena, que es conjunto con los vejigantes. Tenemos muchísimas cosas más en este género que no deben desaparecer. Por favor, estudiantes, lleven estos mensajes a sus hogares. No dejen morir nuestra cultura. Hagan grupos, búsquen gente porque ya nosotros vamos de retirada. Seguiremos ayudando desde afuerita, indirectamente. Pero vamos a seguir trabajando con la juventud. La juventud, tenemos mucha fe en ella. Digo, yo tengo mucha fe en la juventud. En que si la juventud, cuando yo, aquí yo tengo un legado. Tengo aquí un patrimonio. Y el patrimonio de nosotros vale más que, bueno, pues no decir otras palabras, que no vayan a ofender a ningún tipo de gobierno. Pero debemos buscar nuestra descolonización para que esto sea de aquí lo que en realidad merecemos, que se den carnavales como lo que se daba hace 30 años atrás, que entonces había más fiestas de pueblo. Lo que se llamaba unión porque las comparsas y los grupos tradicionales eran la estampida de los grandes componentes que hacían los carnavales en nuestras ciudades. No era como tal los gobiernos, ni las alcaldías, ni ninguna de estas gentes, sino lo hace el pueblo. En la playa se celebra uno de los mejores carnavales. Es más, es tan bueno el de la playa como es tan bueno el del pueblo. O sea, aquí, si lo que celebramos dos carnavales, primero se hace el de la playa y después se hace el del pueblo. Porque la playa es la meca del gigante ponceño, donde se empezaron a hacer las caretas. Pero en el pueblo adentro, de adonde yo vengo, del pueblo adentro también hubieron buenos artesanos, como Félix Vázquez, Pablo Ortiz, Juan Careta, Norberto Martel, entre muchos más que yo conozco, Juan Soto, que es mi hermano, Fernando Pérez. Y de allá también había muchos artesanos en el pueblo. Lo que pasa es que la celebración más grande del gigante se hacía aquí en la playa. Todos cogían por aquí, por todos los barrios. Ya esto no se ve de esa misma manera. Pues yo creo que la cultura es la tradición en Puerto Rico. No se ha perdido simplemente, quizá, otro tipo de aspecto. No se ha perdido, fíjate, y se está mudando para otro sitio porque aquí vienen personas a buscar piezas y se las llevan y van a los desfiles puertorriqueños. Y le voy a decir a que usted tiene un conocimiento increíble y es un honor para mí tener la oportunidad de entrevistarlo. Esto es un museo, lo que usted tiene aquí. Yo espero que siga hacia adelante con mucho ánimo. Si en algún momento dado vienen, les vamos a enseñar más piezas y les voy a abrir la casa completa. Sería un honor que nos reciban. Van a tener casa abierta y entonces vamos a poder, cuando hagamos los arreglos, después del desastre que María nos causó, pues entonces ahí es que estamos limitados a bregar con esto porque no tenemos ayuda del gobierno, tenemos que levantarnos nosotros. El de Puerto Rico se levanta, pero no a veces por las ayudas federales, tenemos que hacerlo nosotros mismos porque no nos queda de otra. Perdón, Freddy, un honor. Muchas gracias. Sí, pues gracias por venir y un placer. Y para más información, pues me pueden llamar o me testean. ¿Tienes Facebook? Seguro, Freddy Soto. Pero buscan en Facebook y preguntan todo lo que quieren. Gracias, mira, y a mi amigo, déjeme, 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 el de Loíza. Y lo dice mi hermano, que yo le conté una vez a él que fuimos a Loíza y fuimos dos veces al carnaval de Loíza, pues hace tantos años ya. Y allí fue donde los mejores nos trataron los vehículos, nos unimos los vehículos de Loíza y nos unimos, me acuerdo en aquel entonces, con Miguel Pérez, el viejito que tuviste allí. Y estaba, me parece que escuchas a aquel genta, estaba con nosotros y allá nos invitaron a una fiesta privada detrás de un negocio. Y allí comimos, bebimos, bailamos y el pitojo nos faltaba, ¿sabes? Y el pitojo es cultura, que conste, ¿sabes? Seguimos con la cultura.